a las cuatro de la mañana cuántos individuos no ya están apresados cuantas vacas son cinco cuando recuperaron la vaca esta mañana con otra mañana esos individuos son conocidos fueron recuperadas ni acá mismo que se vea afuera sí señor que el cantante que se había dañado entonces la gente está acostumbrada supuestamente a la vaca claro que la vaca